Nos encontramos acá en el barrio Las Bodegas, esto pertenece a Coquimbito en el departamento de Maipú y la verdad que los vecinos están como que no saben qué ha pasado. Lo que sí ha pasado, les contamos, es que este auto, por ejemplo, este auto y también un camión fueron quemados durante la madrugada y vamos a hablar con las vecinas porque acá las chicas escucharon la explosión. Este es un Dodge 1500 que estaba estacionado enfrente de la puerta de su propietario. ¿Y qué es lo que pasó, chicas? Hola, buen día. Bueno, yo estoy viva enfrente y lo único que escuché fue una explosión, no tenía ni idea de lo que había pasado con el auto, pero bueno, se quemó como verán y bueno, teníamos una explosión muy grande, fuerte y ya después estábamos acostadas y las segundas fueron despacio, ¿no? Sí, es que la segunda fue despacio, pero... ¿Dónde explosión o no más? En total hubieron tres explosiones y la tercera explosión fue más para otro lugar que se escuchó menos fuerte, menos fuerte y bueno, ahí no nos dormimos, pero la primera se sintió muy cercana a nuestra casa y fue demasiado fuerte y tuvimos mucho miedo porque también se cortó... ¿Cuánto era fue exactamente? A las una y media, una y cuarenta. ¿También se cortó la luz? Sí, se cortó la luz, creería que fue en todo el barrio, pero sí, hubieron luces... ¿Todo eso al mismo tiempo? ¿Se cortó la luz y después pasó esto con el auto? Sí, todo... ¿No se sabe de esto? ¿Vieron a alguien? ¿Qué dicen los vecinos? Yo cuando fui al comedor, porque tenía miedo, fui al comedor y escuché a los vecinos despiertos y seguramente apagando el fuego del auto. Ajá, pero ¿quién lo quemó? ¿Cómo lo quemaron? ¿No saben? No, no sabemos quién los quemó al auto, porque estábamos adentro ya casi acostados y durmiendo casi todos. Bien, ¿había pasado esto en otra oportunidad? No, no, nunca, desde que yo he vivido acá no había pasado nunca, sinceramente. Bueno, acá no sale nadie. ¿Quién vive acá? ¿De quién es el auto? De uno de mis vecinos, que son buenos vecinos, sí, no... ¿Tiene problema con nadie o no había... No, con nosotros no, con nadie. Bueno, les queríamos contar esto, que esto pasó, digamos, en las primeras horas de hoy, también pasó en este barrio y pasó en otro barrio acá, que está muy cerquito, a unas cuadras nada más. Se rompió un transformador, que después lo arreglaron porque se cortó la luz en ese momento y después volvió como a las dos de la mañana la luz, así que fue el transformador también, justo el transformador y el auto, que no tenía ni idea. El auto y un camión, son dos los vehículos que, digamos, en la misma hora, o por lo menos en un rango muy cerquito, fueron quemados acá en los barrios. Ahora, la policía está trabajando, de hecho hay personal policial acá, porque se habla de una banda... Hace mucho hacíamos notas sobre esto en otros lugares, en Godoy Cruz, por ejemplo, donde por ahí las bandas de los que hacían eran quemar autos en casas. Ha pasado acá puntualmente en Maipú, esta madrugada pasó en dos vehículos. En este 2.500, que está destruido, ustedes lo pueden observar, y también en un camión a poquitas cuadras acá, que está en un barrio que está pegado. Así que, bueno, la policía está investigando y, por supuesto, vamos a seguir adelante después para ver qué es lo que pasó. Si es verdad que se trata de una banda que está haciendo esto o no, si se registra otro hecho similar.